Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a seguir con nuestras clases de historia. Ahora entramos a la última unidad donde vamos a ver Grecia y Roma. Grecia y Roma son dos civilizaciones, ¿está bien? Estamos hablando de la historia antigua y más precisamente de la historia antigua clásica. La historia clásica significa que es como una de las mejores épocas de la antigüedad. A eso se refiere con la historia antigua clásica. Y como decíamos comprende Grecia y Roma hasta el año 476 después de Cristo. Esto significa que va desde casi el 3000 o del 2500 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Es decir, ya en positivo. En ese momento va a caer el imperio romano, pero eso va para más adelante. Ahora en este video vamos a hablar más precisamente de Grecia. Grecia tuvo su apogeo en los siglos 5 y 3 antes de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Grecia tuvo su apogeo entre el siglo 5 y 3 antes de Cristo. Más o menos en el año 2400 antes de Cristo, la primera de las civilizaciones de Grecia fue la cretense. Estos que quedaban en Grecia, que es una de las islas que componen Grecia, construían palacios, almacenaban aceite y vino en grandes depósitos que después les permitían comerciar con otros pueblos. En el año 2000 antes de Cristo, van a ser los aqueos. Los aqueos conquistan Creta y fundan la civilización que se llama misénica. Los aqueos dominaron el mar Mediterráneo y el mar Negro y también se especializaban en el comercio. En el año 1200 antes de Cristo, llegaron los dorios, dorios y destruyeron todo. Todos estos pueblos se conquistaban entre sí, ¿está bien? Todos estos pueblos eran como una especie de pelea de todos contra todos, se iban conquistando. Y cada pueblo se denominaba a sí mismo polis, polis. La polis fue entendida más adelante como ciudades-estado, ¿sí? Es decir, que cada pueblo era una ciudad-estado, una polis. Estas polis tenían características comunes, características culturales, políticas, sociales, ¿sí? Y se fueron organizando alrededor de, como decíamos antes, de palacios, ¿sí? Era muy central el tema de la guerra porque se iban conquistando o se iban defendiendo de otros, ¿sí? Y así fueron armando las primeras sociedades de la historia antigua clásica. ¿Cómo era la organización de la sociedad? Gobernaban unos señores muy poderosos que tenían privilegios y tenían grandes extensiones de tierra, sirvientes, esclavos. Era un régimen que se denomina aristocrático, aristocrático. La aristocracia es el gobierno de pocos pero muy poderosos. A eso se le dice aristocracia, pocos pero muy poderosos. Y un régimen aristocrático es cuando gobiernan esos pocos y poderosos. La organización económica. Bueno, principalmente era el comercio, ¿está bien? Porque eran pueblos o civilizaciones o polis asentadas en islas. Bueno, las islas tienen acceso por todos lados al mar. Entonces, sus civilizaciones eran muy importante el comercio marítimo, ¿está bien? Comerciaban vino, aceite de oliva. Hacían trabajos textiles, tallaban la madera y trabajaban el cuero. Ahora, Atenas, Atenas, Esparta y Atenas. ¿Qué significan estas dos cosas? Grecia eran varios pueblos, ¿sí? Pero principalmente destellaban, o los más importantes fueron, Esparta y Atenas. Esparta era una civilización militar, ¿sí? Donde lo más importante era la guerra. Entonces, la organización social de Esparta era preparar a todas las personas para la guerra. Era una sociedad militar. Lo más importante para ellos era el amor a la patria, el amor a su tierra, el amor a lo que serían sus costumbres, sus formas de vida, ¿sí? A eso se les denomina el amor a la patria. Y formaban a las sociedades, a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, ¿sí? En el amor a la guerra. Se los formaba, para ellos era muy importante ser soldados para defender la causa de la patria, ¿sí? Una sociedad militar. En cambio, Atenas era una sociedad muy distinta. De Atenas, lo que nosotros tenemos que saber es, es la cuna de la civilización democrática. Pero vamos a ver de qué se trataba la democracia en aquel momento. Atenas era una aristocracia. Bueno, como decíamos antes, ¿no? En Atenas gobernaban ricos y poderosos. Un grupo muy selecto de ricos y poderosos. Lo que se denomina la clase alta. Como si dijéramos las clases altas. Los que más tierras tienen, los que más poder tienen, ¿sí? Esta clase alta tenía privilegios. Ojo con esta palabra, es muy importante. Tener privilegios. Privilegios de tener tierra, privilegios de tener sirvientes, privilegios de tener esclavos, ¿está bien? Privilegios de gobernar y privilegios de cobrar impuestos. Ahora vamos a ver con eso. Por otro lado, estamos los no privilegiados. Si hay algunos que tienen privilegios, hay otros que no tienen privilegios. O son no privilegiados. En ese sector de los no privilegiados estaban las mujeres, los menores de edad, los extranjeros y los esclavos. ¿Esto qué significa? Que solamente los ciudadanos, los de la ciudad, estado, la polis, solamente eran estos tipos aristocráticos, dueños de tierra, mayores de edad y que habían nacido en Grecia. Y que sus padres, sus dos padres, papá, mamá, eran griegos. ¿Sí? Bueno, solo los ciudadanos podían participar de la vida política. Así nos vamos acercando a esa idea de sociedad democrática que siempre se dice de Atenas, ¿no? O de Grecia. Bueno, en realidad, solo los ciudadanos pueden participar de la política. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que si existían los ciudadanos privilegiados, después estamos hablando que había una gran porción de personas, la mayoría, mujeres, menores de edad, extranjeros y esclavos, que no eran ciudadanos. Bueno, esta gente no participaba de la política. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que Grecia es la cuna de la democracia, no estamos hablando de una democracia donde todas las personas, varones, mujeres, participan de la política. No. En Grecia antigua, la democracia era la participación de los ciudadanos, pero no todos eran ciudadanos. Ahora, ¿por qué nace la democracia en Grecia? ¿Cómo fue que se fue organizando? Bueno, dicen que hay un gobernante de Grecia antigua que en el siglo VI, Clístenes, organizó a la ciudad en 30 demos. Es decir, que había 30 pequeños demos que se fueron constituyendo al interior de Grecia. Como si dijéramos 30 pueblos distintos, pero adentro de Grecia. Entonces, lo que iba a pasar ahora es que el poder lo iban a tener esos demos. Es decir, la ciudad iba a estar dividida en 30 demos, como si dijéramos 30 localidades. Y esas localidades iban a tener el poder. Entonces, democracia es el poder de los demos. Y demos son el pueblo de cada uno de estos pueblos que estamos diciendo. Lo voy a explicar de vuelta. Hubo un gobernante que dividió a la ciudad de Atenas en demos, 30 demos. Y a partir de ese momento el poder iba a ser ejercido a través de esos demos. Entonces, cuando hablamos de democracia es demo-pueblo. Cracia-poder o gobierno. Significa que a partir de ese momento el gobierno iba a ser distribuido o trabajado o gobernado por esos demos. Entonces, ahí nace la democracia. Esto hizo que la sociedad ateniense sea más democrática que otras. Pero acuérdense que solo los ciudadanos de cada demo podían participar. No las mujeres, los esclavos, los extranjeros o los menores de edad. Pero quiero decir que aún así era una sociedad mucho más democrática que las otras. ¿Se entiende? Eso es lo que se quiere decir cuando se dice que Grecia era la cuna de la democracia. Otra parte importante de Grecia es la filosofía. En Grecia surge lo que llamamos la filosofía. La filosofía es una ciencia que es filo, amor, sofía, conocimiento. Es decir, un conjunto de personas que aman el conocimiento. Esto significa hacer filosofía es hacerse preguntas sobre el origen de la vida, el origen de las personas, el origen del mundo. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Había filósofos, siempre varones, mayores de edad, que se preguntaban y se la pasaban todo el día preguntando y filosofando, preguntando y buscando respuestas a las preguntas que nadie podía responder. Y en definitiva, no se respondían muchas de ellas. Era más bien un diálogo entre las personas, entre los filósofos, para acercarse a lo que ellos consideraban una verdad. Pero esa verdad absoluta, esa verdad, no existe. Era según quien la pensaba. ¿Se entiende? Preguntas como ¿qué es el bien? ¿qué es el mal? ¿De dónde venimos las personas? ¿Cuál es el origen del mundo? Bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles son tres de los padres de la filosofía más importante y surge de este momento de Grecia Antigua. Y para finalizar, lo que tenemos que decir es, había muchos pueblos en Grecia, como decíamos, Atenas, Esparta, pero otros, surgieron otros pueblos también en ese momento y se peleaban todos contra todos. Se armaban ligas, alianzas entre distintos pueblos para pelearse con los otros y eso lo que produce es una debilidad. ¿Qué quiero decir? Es decir, que Grecia, al tener varios pueblos y que quiere invadirlos y fue así lo que sucedió. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Al final, aprovecharon la debilidad de los griegos y terminaron por conquistarlos. así en una guerra más los griegos perdieron toda su grandeza fueron dominados por la misma manera que ellos dominaban a los demás es decir por las guerras con esto lo que quiero decir es fue un pueblo o una civilización muy importante muy avanzada que crearon la filosofía, la democracia, crearon un montón de cosas pero al estar peleados todos contra todos se vieron debilitados frente al extranjero y así terminaron, los terminaron invadiendo Alejandro de Macedonia termina invadiendo y quedándose con los griegos y fue tan importante la cultura griega o la cultura helenística como se dice que los romanos adoptaron muchas de estas de esta cultura los dioses, los palacios adoptaron mucho de esta cultura griega y la desarrollaron más adelante en lo que fue su imperio pero eso ya es para otro tema lo que les voy a pedir ahora es para el trabajo práctico bueno, que me digan de la civilización griega antigua de cuándo estamos hablando de dónde estamos hablando de dónde queda Grecia en qué lugar del mundo queda Grecia bueno, cuándo, dónde y que me digan las principales características políticas, cómo estaba organizada la sociedad a quién gobernaba la economía de qué se encargaban qué hacían y finalmente quién los termina conquistando y por qué ¿está bien? que es lo último que hablamos bueno cualquier cosa me escriben y hagan el trabajo por favor que necesitamos empezar a poner las notas ¿está bien? no hay un no pasan de año automáticamente por favor pónganse a hacer los trabajos algunos y algunas no me mandaron nada otros sí otros me mandaron algunos y otros me mandaron todo así que a ellos muy bien así que bueno los dejo para la próxima chao bien